Buenos días, Marilena Núñez. Buen día, Julio. Hola, Eury. Buen día a todos. Que tengan una feliz jornada de trabajo hoy martes. Señores, a partir del primero de diciembre, el gobierno comenzará a entregar el doble sueldo, el salario número 13, la regalía pascual, como usted le quiera llamar. Y esto es una buena noticia. Generalmente se acostumbra entregar a partir del día 5. El gobierno anunció que en esta ocasión se adelantó la entrega para contribuir con esto, con la reactivación de la economía, y nos parece positivo. Sé que mucha gente ya debe este dinero. Lamentablemente esto pasa. Pero de todas maneras, aunque esta persona pague deudas pendientes, esto ayuda a aumentar el circulante. Y es algo de lo que esperamos siempre para diciembre, que la gente maneje más efectivo. Esto implicará, según explicó en el día de ayer el tesorero, Catalino Correa y Ciano, una erogación de 18.900 millones de pesos. Y se va a ir entregando por partes para evitar multitud en los bancos. Los primeros, los pensionados, luego miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y luego los ministerios que tienen una nómina mayor. Por esto, por las medidas que se están tomando con el COVID. Con esto de la entrega del doble sueldo, que recuerda que mucha gente que sigue con su trabajo va a recibir ese salario número 13. Yo creo que hay que apelar a la solidaridad. Hay mucha gente que ha perdido su trabajo en este año. Hay mucha gente que ha perdido su empresa. Y creo que los que tenemos el privilegio de seguir trabajando pese al COVID, podemos ser solidarios y con una sola persona que podamos ayudar a que quizás tenga comida el 24, el 31, en su mesa. Si hay un millón de personas que hace eso, que creo que sí, que es posible. Tendremos un millón de personas con menos problemas, o por lo menos que pueda disfrutar de una Navidad, de un año nuevo, que no será igual. Porque hay muchas sillas vacías, la vida no se puede recuperar. Pero en cuanto a lo material, en cuanto a tener dinero para llevar el cerdo, el pollo, el pavo, los pasteles, el pan, lo que desee a su mesa, sea que se trate de un almuerzo o de una cena, dependiendo de lo que dispongan las autoridades, yo creo que esto amerita. Entonces, apelo a esa solidaridad tan mencionada desde el 19 de marzo, cuando inició la pandemia, 16, 17 de marzo, aquí en el país, que hemos hablado de solidaridad, pero ya hay que pasar de la palabra, del verbo, a la acción. A ser solidarios. Todos tenemos, cerca de nosotros, sean miembros de nuestras familias, alrededor de nuestro trabajo, del hogar, conocemos a alguien que está en una situación vulnerable, que requiere ayuda. Manos a la obra en este sentido. Por otro lado, en cuanto al COVID, el viceministro de Cultura, Giovanni Cruz, informó que siete empleados de ese ministerio dieron positivo al COVID, y que por instrucciones de la ministra de Cultura, Carmen Heredia, se dispuso a realizar las pruebas a todo el personal, tanto de su sede, como de las diferentes dependencias del ministerio, que más adelante, pues, la dirección de comunicaciones de ese ministerio informó sobre esto, y que la ministra está bien. Por otro lado, la iglesia ya está anunciando cambios en los horarios de sus actividades religiosas, típicas del 24 y el 31, por ejemplo, el 24, la misa del gallo, que es cerca de la medianoche, entonces hay sacerdotes que ya han anunciado que estas actividades se van a realizar en la tarde, independientemente de lo que se decida, ustedes saben que el toque de queda vence el 1 de diciembre, hay que esperar que va a decidir el gobierno, pero los sacerdotes han dicho, cada parroquia va a anunciar a sus seguidores los diferentes horarios, porque con aquello de que la presencia es limitada en los templos, tendrán que hacer varias actividades para que los seguidores, los fieles puedan participar, y no se hará a la medianoche, sino durante la tarde. Entonces, tal y como Julio comentaba, una de las noticias principales, los anuncios que hizo el gobierno con relación a las medidas a tomar para evitar, eliminar, reducir, como usted le quiera llamar, el matrimonio infantil, las uniones tempranas en el país. Básicamente, la creación de un gabinete de niñez y adolescencia, que será presidido por la primera dama, revisar el plan de reducción de embarazos, van a contar con asistencia técnica de UNICEF y del Fondo de Población de Naciones Unidas, y se impartió, el presidente impartió instrucciones a los ministerios de salud pública, el Ministerio de Salud Pública, a la Procuraduría, a CONANI, para que actualicen los protocolos y fortalezcan los sistemas de vigilancia. Ahí estuvieron presentes diputados, representantes de las principales fuerzas políticas, y anunciaron que hay un compromiso para que la semana que viene sea aprobado, en dos lecturas consecutivas, el proyecto introducido por el diputado José Horacio Rodríguez Grullón para eliminar del código y de las diferentes leyes, estas dispensas, que han permitido hasta el momento que menores de 18 años puedan casarse, y de esta manera, agrego yo, legalizar lo que es una violación a una menor de edad, y que ese violador no pueda ser sometido por ese delito, porque bueno, ya se casó. Entonces, en torno a esto, o sea, es importantísimo esto, pero es apenas una declaración de intenciones, una declaración. ¿Qué dice el gobierno? El poder ejecutivo, el poder legislativo, las diferentes instituciones, organismos internacionales, estamos unidos para enfrentar y eliminar el matrimonio infantil. No es posible que sigamos encabezando la lista de los países con mayor incidencia de este mal. Pero con esto no se soluciona, hay que actuar. Lo primero es modificar la cultura, y esto toma tiempo, y esto requiere de la participación de todos y a nivel nacional. Señores, en nuestros campos, está bien que, yo no digo que está bien, para mucha gente, para muchas comunidades, lo ven bien, que una familia pobre tenga la dicha de entregarle su niñita de 12, 13, 14 años al político, al empresario, a ese hombre rico de 60, de 50, que le va a garantizar un mejor futuro a esa niña, que se la va a llevar a la ciudad. O sea, eso lo ven bien, que se la entregan. Y además ese hombre le regala electrodomésticos, le da dinero. Modificar esto no es tan fácil. Hay que cambiar esta cultura. Eso, en primer lugar, que lo ven bien. Por otro lado, hacer que todos cumplan. Por ejemplo, dicen, hay que actualizar los protocolos. Se supone que si hay una niña embarazada en una escuela o que no va a la escuela porque está embarazada, que eso se sabe, porque si hay una niña que se ausenta varios días, hay un deber de que la psicóloga, la maestra, la directora, la orientadora, quien sea, se comunique con la familia a ver qué está pasando con esta niña que no llega a esta embarazada. Y se reporta esto a la procuraduría. Cuando esa niña embarazada llega a un hospital, se está reportando en todos los casos a la procuraduría. Eso ha sido la queja de que existe el protocolo escrito, pero no en todos los casos se cumple. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el tema de la violencia contra la mujer, que esto lo pongo de ejemplo, que se decidió hace mucho tiempo que esa orden de alejamiento no podía ser entregada por la víctima al victimario, que eso era un riesgo. Eso se decidió por escrito, pero en todas las comunidades, en todas las provincias ocurría eso. No, eso se decidió, se comunicó, pero en muchas provincias le entregaron esto a la víctima para que ella se lo entregara al victimario. O otro ejemplo relativo a la violencia contra la mujer en la lamentable tragedia de Brisas del Edén, donde un hombre mató a cuatro miembros de una familia. Esa unidad que se supone que está especializada en violencia de género cumplió con el protocolo. No. Protegió a esta mujer que fue a poner la denuncia. No. ¿Cómo es posible que le pregunten hoy dónde están los moretones y dónde están? ¿Dónde está la huella de los golpes? ¿A quién no te han golpeado? ¿Cómo es posible que en esos casos se haga un acuerdo, aunque no le pongan el tema en nombre del acuerdo, un compromiso? ¿Cómo es posible? ¿Se cumplieron con todos los puntos, con todo el protocolo, con que se debe manejar un caso de violencia de género? No. Desde la Procuraduría han dicho que se va a investigar y que si no cumplieron serán sancionados. Estamos esperando esto, pero a lo que vamos con esta declaración de intenciones en el Palacio ayer no es suficiente. Esto se aplaude, es vital, se esperaba, pero el trabajo comienza a partir de ahora. Sobre el discurso del, bueno, discurso no, el conversatorio del presidente Luis Abinader anoche, varios puntos. Lo primero ese es su estilo, hay que respetarlo, cada maestro tiene su librito. Por ejemplo, ¿qué creó el presidente Danilo Medina? Que yo particularmente lo defiendo y veo bien esta iniciativa y veo sus frutos. Las visitas sorpresas, muchos la critican, lamentablemente no han seguido, pero eso ayudó muchísimo a democratizar la actividad económica, a que pequeños empresarios, agricultores, grupos de diferentes comunidades pudieran emprender y su actividad económica. Y ahí están los resultados. Pero ahora, este presidente, el presidente Luis Abinader, se presenta como alguien asequible, que dialoga, que es transparente. Y yo lo entiendo esto y lo respeto. uno dice, bueno, las alocuciones, las presentaciones de los presidentes deben dejarse para un anuncio importante. Él no dijo nada nuevo, pero él quiere ser transparente y dialogar. Hay que respetarlo y es válido. ¿Y por qué? Bueno, número uno, él sabe que llegó al poder por el voto de mucha gente que sin ser perremeísta ya no quería el PLD. y él se debe a esa población y por eso quiere mantener esa comunicación permanente y quiere decirle a la gente, estamos cambiando, ustedes votaron por un cambio, estamos cambiando. Esto es válido. Por otro lado, si hablamos de inteligencias múltiples, que está la inteligencia musical, la inteligencia lingüística, la lógica matemática, está también la interpersonal. Luis Abinader ha trabajado en ese tipo de inteligencia y se la luce ahí. Como él interactúa, como lo vimos ayer, como lo hemos visto en los encuentros, esto es muy positivo y presenta a un presidente asequible. Entonces, esto, muy bien por él. Por otro lado, las comparaciones con relación al manejo de la pandemia no proceden porque son realidades diferentes. Al expresidente Danilo Medina le tocó lo peor un mes de marzo donde se iniciaba una guerra contra un enemigo que no conocíamos, no nosotros, no, el mundo entero donde se pensaba que ese enemigo, ese virus del aire podía llegarnos, donde la gente recibía por correo, por curry, diferentes artículos y no sabía cuándo tocarlos, cuándo no. Cuando tocar un periódico podía, la gente pensaba que podía contagiarse de inmediato. donde hubo que cerrar toda la actividad económica, eso fue lo que le tocó en el día uno al presidente Danilo Medina y el entonces presidente y lo manejó bien y le entregó como al quinto mes esto al presidente Luis Abinader. Entonces, no se puede comparar lo que pasó en marzo, abril, mayo con lo que está pasando ahora. Entonces, comparaciones con relación al COVID no proceden. ¿Por qué? Porque son dos realidades diferentes y es importante para un primer mandatario manejar los datos con objetividad para poder mantener la credibilidad de la población. Si no, uno lo ve como un simple político que puede estar en campaña y no le presta atención. Otro elemento que parece sencillo es algo de estilo pero dice mucho de fondo. Es hablar en primera persona y en singular yo quiero yo voy a hacer esto yo definiré esto anuncio esto es un error y lo califico de error que cometen muchos y eso hay que evitarlo porque usted no es usted a nivel de persona usted es la persona escogida por una población para que los represente usted es usted representa ese gobierno ese conjunto de hombres y mujeres que están al frente de la cosa pública para tomar decisiones entonces no lo mire como un deseo personal mírelo como un enfoque de un equipo para resolver para lo cual fue escogido y otro punto importante él habló de unidad por ejemplo en educación y salud se necesita unidad para enfrentar esto si usted quiere unidad no puede seguir atacando no puede seguir comparando me entregaron esto ya son 90 días olvídese de eso presente hechos ante casos de corrupción bueno proceda ahí está la procuraduría lo otro que se destaquen más los logros ya a partir de tres meses que estar comparando y a veces con denuncias que se han hecho que luego son desmentidas por los que eran responsables de estas acciones ya solamente dos o tres puntos en un momento dado el presidente Abinader que bueno la participación de estas personas solamente le daban como el pie para que le hablara de determinados temas porque no eran preguntas con un contenido específico sino vamos a hablar de educación ahora vamos a hablar de salud pero bueno fue una dinámica diferente ágil y creo que lo hicieron diferente y están bien quieren mostrar que están cambiando él dijo en un momento dado tenemos el COVID bajo control es preocupante que diga eso porque no es coherente con lo que ha dicho hasta ahora el ministro de salud pública lutar con áreas cuando dice tendrán que almorzar no podrán tener cena de navidad porque las cifras siguen altas entonces si el presidente dice Luis Abinader hoy que tenemos el COVID bajo control que va a esperar la población que a partir del primero de diciembre se diga no hay toque de queda porque el COVID está bajo control entonces esto es preocupante al hablar de la economía dice bajamos el número de los desempleados desde 700 mil que encontramos hasta 200 mil esto no es justo no es lo mismo comparar el número de desempleados que hubo en ese primer trimestre en ese primer semestre de la pandemia que a partir del quinto mes que fue cuando este gobierno comenzó a hacer tenerse cargo de la situación no es justo hacer esa comparación muy positivo lo que dice que hay que tratar de que las provincias reciban inversiones acordes a su aporte a los impuestos su acorde a su aporte al producto interno bruto al TIP esto es vital y decía claro de esos ingresos ayudamos a las provincias más deprimidas y dice también con estas inversiones evitamos que más más personas sigan emigrando al gran santo domingo en cuanto a la justicia también muy importante lo que dijo dijo tan grave como es proteger a un corrupto es atacar a un inocente no podemos hacer un festín de los casos eso es vital es vital y esto y reitero lo que dijo cuando decía con educación y salud tenemos que unificarnos unidad es otra de las palabras que hemos repetido hasta el cansancio desde marzo pero hay que pasar de la palabra del verbo a la acción usted quiere unidad entonces no puede estar atacando a diferentes sectores que pueden contribuir de una manera u otra a la solución de estos temas y con eso concluyo Julio cambio y fuera chau 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 chau